... Buenas noches, va a haber una mesa esta noche con abogados, una serie de constitucionalistas, un intelectual, Santiago Covadroff, para hablar de una marcha que va a haber muy importante el día jueves, en la que se van a reclamar varias cosas en el Consejo de la Magistratura, pero fundamentalmente la suspensión inmediata del juez Luis Rodríguez. Pero también vamos a hablar con ellos de todas las cosas de la justicia, de la declaración que hoy hizo como citada a indagatoria por el juez Monadío, la expresidenta Cristina Kirchner. Pero antes de todo eso ya estoy con el Ministro de Hacienda, Nicolás Ducófne. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Joaquín, gracias por invitarme. Lo primero que le quiero preguntar es sobre las dos prioridades que preocupan a la gente común. La gente común se preocupa hoy por la inflación y fundamentalmente por el trabajo. El miedo a perder el trabajo, el miedo a que alguien de su familia pierda el trabajo. ¿Qué respuesta tiene usted para esas preocupaciones? Bueno, por supuesto que también son preocupaciones que compartimos en el gobierno y donde tenemos muy en claro que para resolver de manera estructural la cuestión de la inflación y del empleo, la Argentina necesita una economía sana, una economía capaz de crecer sostenidamente, que no esté expuesta a la volatilidad internacional, que pueda realmente ilvanar ciclos de crecimiento. Déjeme, Ministro, que le haga una pregunta. ¿Se puede estar al margen de la volatilidad internacional en un mundo tan interdependiente? Bueno, si uno mira lo que han hecho muchos de nuestros vecinos, Chile, Colombia, Perú, que han comenzado el mismo proceso de reformas que estamos haciendo nosotros desde que asumió el presidente Macri, pero hace 20 años, lo han logrado. Logran que ante cambios en el humor internacional puedan tener alguna depreciación en su moneda, en momentos de auge, alguna apreciación de su moneda, pero siempre preservan un buen ritmo de crecimiento, de creación de empleo, más prosperidad, aumento en los salarios, caída en la pobreza. Ese es el proceso en el cual estamos los argentinos. Desde que asume el presidente Macri, en diciembre de 2015, hemos decidido corregir esos problemas estructurales de la economía argentina. ¿Esto significa el déficit del Estado? Eso significa muchas cosas. Significa integrar la Argentina al mundo, porque uno puede corregir el déficit, pero si no se integra al mundo, tampoco la economía va a tener el nivel de productividad que necesita, apertura comercial. Inteligente, por supuesto, logrando acuerdos internacionales con otros países. Corregir la situación fiscal. Mejorar el respeto a la ley. Tener una justicia independiente, donde se respeten los contratos, una justicia rápida, imparcial. Tener regulación acorde. Hemos podido pasar una ley de defensa de la competencia para evitar la cartelización de los sectores muy importante, que ya ha producido resultados muy concretos. Entonces, integración al mundo, respeto a la ley, reconstrucción de la infraestructura, un banco central independiente que hace lo que hay que hacer y la convergencia a cuentas fiscales sanas y en orden. Ese ha sido nuestro programa desde el día uno. Por supuesto, partiendo de una situación muy difícil, de un descalabro macroeconómico realmente muy fuerte, que tiene su espejo en lo que estamos viendo. Fue un error no haber comentado en su momento, no haberle contado a la sociedad, no haberle contado a la sociedad el gobierno que le daron, el país que le daron. A las pocas semanas de haber asumido el gobierno del presidente Macri, se publicó un documento que llamaba El Estado del Estado. Sí, pero era para funcionarios. Que resumía, no, sin duda, pero digamos, es muy difícil transmitirle a la sociedad el descalabro en el que estábamos, sobre todo además en un momento en el cual la Argentina estaba reintegrándose al mundo, lo que uno tampoco quería hacer era salir a asustar a los capitales que tenían que financiar la transición de la Argentina hasta la convergencia al equilibrio fiscal. Es un equilibrio delicado entre, digamos, cuánto tiene uno que mostrar con crudeza los números heredados o cuánto tiene que hacerse cargo y comenzar a trabajar. Digamos, hubo, por un lado, una decisión de mostrar las cosas, pero también una decisión de ponerse en marcha, trabajar y empezar a construir para adelante. Dígame, Ministro, va a haber estos próximos aumentos de tarifas, marzo, abril, creo que son los de electricidad y gas. En primer lugar, dos preguntas sobre eso. ¿Eso podría darle otro empujón a la inflación? Y en segundo lugar, si esos van a ser los últimos aumentos de este año. Bueno, como vos sabés, Joaquín, la Argentina viene corrigiendo el precio de los servicios públicos. Cuando asumió el presidente Macri, los consumidores pagaban más o menos un peso del costo de producir la energía que consumimos los argentinos. Sabemos que eso no es gratis, tenía que financiarse de rentas generales el resto, con la desventaja de que esos subsidios eran generalizados y no estaban focalizados en los que menos tienen, en los que más lo necesitan. Hemos corregido ya la mayor parte de ese desequilibrio y lo que queda, en buena medida, son los subsidios a la tarifa social. Con lo cual, estamos convergiendo ya los niveles que necesitamos para poder proveer adecuadamente los servicios de energía, de gas, de agua. Pero todavía en este primer cuatrimestre tenemos un alza en la electricidad que se ha producido en el mes de febrero. Vamos a tener un aumento en el precio del gas en el mes de abril. Y de ahí en adelante, sí, las revisiones semestrales que tienen que ver esencialmente con los precios mayoristas de estos productos y con la evolución de otras variables como el tipo de cambio. Pero sabiendo que ya prácticamente estamos llegando a los niveles de equilibrio después de un esfuerzo muy, muy grande de las familias y de las empresas y donde empezamos a ver los resultados porque el año pasado la producción de gas creció un 6%, la de petróleo 2%, las exportaciones de energía se han duplicado si tomamos el periodo 2017-2018, el crecimiento que han tenido nos han permitido duplicar las exportaciones de energía. Es decir que la Argentina está finalizando el proceso de normalización de sus precios, ha aumentado la inversión, la producción y esto va a empezar a reflejarse para adelante en más servicios, menos cortes y con precios que ya no van a tener que subir como subieron en los años anteriores. Ministro, el dólar después de la inestabilidad que tuvo durante varios meses se tranquilizó en las últimas semanas pero recientemente se volvió a mover. ¿Qué es lo que pasó? ¿A qué le atribuye usted esa inestabilidad en el precio del dólar? ¿Qué preocupa a los argentinos? Porque saben que eso termina inmediatamente en una mayor inflación. Joaquín, lo bueno es que esa preocupación ha ocurrido porque un día de la semana pasada el tipo de cambio se movió 2%, ¿no? Es mucho, ¿no? Sí, sí, pero es algo... Si se lo compara con otros países, es mucho. Sí, pero no es algo tan inusual en el caso de una moneda de un país emergente que flota y que todavía tiene inflación. Ahora, desde que hemos comenzado con este esquema de metas, de agregados monetarios desde septiembre del año pasado creo que hemos sido muy efectivos que el Banco Central ha sido muy efectivo en bajar notablemente la volatilidad del tipo de cambio. Fíjese que el tipo de cambio se ha mantenido muy cerca siempre del límite inferior de las bandas cambiarias que tiene el Banco Central aún cuando en el cuarto trimestre del año pasado tuvimos realmente en el mercado internacional situaciones de mucha volatilidad. La bolsa en Estados Unidos en el cuarto trimestre cayó 20% y aún así el peso se movía cerca del límite inferior de la banda de intervención del Banco Central. Y eso continúa. Con lo cual estamos muy tranquilos en el sentido de que el esquema está funcionando con una política monetaria muy prudente en la cual la base monetaria, la cantidad de pesos en la economía se ha reducido notablemente lo cual baja muchísimo las posibilidades de escenarios de volatilidad y en donde hoy tenemos casi 70.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central lo que compara con 25.000 millones de dólares cuando suma el presidente Macri totalmente comprometidas por pasivos de corto plazo que amenazaban esas reservas. Entonces estamos en una posición de mucha solidez que nos permite saber que la volatilidad va a ser realmente baja. Una de las causas para haber sostenido el dólar es una de las soluciones que tomó el Banco Central fue levantar mucho las tasas de interés. ¿Usted cree que con estas tasas de interés que la volvió a levantar ahora cuando se empezó a mover el dólar ¿son viables para una reactivación de la economía? Por un lado hay que tener en cuenta que las tasas de interés del Banco Central son tasas de interés que remuneran las letras de liquidez bancarias que suscriben únicamente los bancos no son tasas que están disponibles para el mercado en general. Lo que genera esa tasa luego es un nivel determinado del rendimiento de los plazos fijos en pesos a los que invierten las familias y las empresas. Esa tasa es unos 10 puntos más baja que la tasa del Banco Central. Y la economía argentina todavía tiene inflación entonces hay que mirarlo en términos reales es decir, ajustado por inflación. Y si bien esas tasas pueden ser hoy positivas en términos reales, también hay que tener en cuenta que la contracara de esto es una mayor estabilidad cambiaria y entonces la posibilidad también de que la inflación mantenga este ritmo descendente en el cual estamos convencidos de que este año vamos a tener una tasa de inflación mucho más baja que la que tuvimos en el año 2018. Y a su vez, manteniendo esta política monetaria en donde ya además se ha producido la mayor parte del ajuste en los precios de los servicios públicos donde el tipo de cambio hoy es competitivo donde no hay que quitar un cepo como hubo que quitar en el año 2016 donde el Banco Central ya no financia más al Tesoro no emite pesos para financiar al Tesoro las chances de que la inflación en el año 2020 muestre otro descenso sostenido respecto a la inflación de 2019 están ahí y que la Argentina va a poder hacer el camino que hicieron nuestros vecinos de llegar a tasas de inflación inferiores a un dígito en un año pero sin atajos sin apelar al hechizo del tipo de cambio fijo que hemos usado tantas veces en la Argentina como mecanismo para tapar la no resolución de los problemas macroeconómicos porque tengamos en cuenta que muchas veces a los argentinos le hemos puesto distintos nombres Plan Austral, Plan Primavera, El Cepo, La Convertibilidad en donde hemos tapado el síntoma pero no la enfermedad y lo que estamos haciendo ahora es atacar la enfermedad para que la inflación baje de manera permanente es más difícil, es más costoso ¿Y en eso qué progreso hubo? En eso de atacar la enfermedad Bueno, Joaquín, vamos a llegar al equilibrio primario en las cuentas públicas este año Nosotros recibimos un déficit ¿Va a haber déficit cero? Va a haber déficit cero Nosotros recibimos un déficit consolidado si tomamos el sector público nacional y las provincias tomando el resultado antes de intereses más los intereses pagados cercano a entre 8 y 9 puntos del PBI Eso se ha reducido sustantivamente Las provincias tienen superávit antes del pago de intereses La nación va a tener equilibrio antes del pago de intereses Con lo cual el único déficit que nos queda al consolidado nación-provincia es una parte de los intereses de la nación Es decir que de 8 o 9 puntos de déficit estamos pasando a un déficit después de intereses de 3 puntos del PBI y antes de intereses el resultado primario a cero Ese es un esfuerzo de magnitud que se ha visto en muy pocos casos a nivel internacional para un periodo de 4 años La baja en el gasto público que hemos hecho en la administración nacional de 24 puntos del PBI a 20 puntos en el año 2018 y a 18 en el año 2019 Es decir, casi 6 puntos en 4 años es inédita para la historia contemporánea de la Argentina y eso es lo que nos está permitiendo sostener que estamos saneando la economía argentina atacando la verdadera causa de la inestabilidad porque con más déficit teníamos más financiamiento del Banco Central del Tesoro pero a la vez una enorme necesidad de aspirar fondos del mercado local del mercado internacional lo cual nos exponía muchísimo a la volatilidad internacional con las cuentas fiscales en orden ese riesgo del cambio de humor en los mercados internacionales es muchísimo menor más aún cuando ahora la Argentina con el apoyo del FMI ha logrado tener prefinanciada buena parte de nuestro programa financiero para adelante ¿Hasta cuándo? Nosotros terminamos el año 2018 con un exceso de liquidez de unos 11 mil millones de dólares son pesos y dólares pero que convertidos a dólares son unos 11 mil millones de dólares ese exceso de liquidez al final del primer trimestre se mantiene en el mismo nivel es decir que los desembolsos del FMI no los estamos gastando los estamos guardando puesto que estamos pudiendo renovar el 100% de nuestros vencimientos de deuda esta situación es inédita Joaquín porque estar prefinanciados muchos meses para adelante es algo que no habíamos tenido en la historia argentina en los últimos años entonces si nosotros podemos seguir renovando los vencimientos de deuda en niveles superiores a los que estaban establecidos en el programa que tenemos bueno probablemente en algún momento del año podamos anunciar que tenemos prácticamente prefinanciado el año 2020 2020 2020 sí ministro hay muchos concursos preventivos de crisis de empresas y esto me parece que es lo que provoca a la vez el temor de mucha gente de perder su empleo y su trabajo ¿a qué se debe eso? ¿se debe a la falta de consumo? ¿a la falta de exportaciones? ¿a qué se debe? bueno dentro de los componentes de la demanda las exportaciones en la Argentina han reaccionado bien después de una caída de 35% de nuestras exportaciones en el periodo del CEPO entre 2011 y 2015 2019 va a ser el cuarto año consecutivo en el cual las exportaciones argentinas crecen y este año van a crecer a un ritmo de dos dígitos es una novedad macroeconómica de relevancia puesto que al exportar más eso permite a la economía también importar más sin necesitar de mucho financiamiento externo puesto que estamos generando dólares a través de nuestras exportaciones la debilidad de la demanda este año no viene por el lado de las exportaciones viene por el lado de la caída que han experimentado los salarios reales en el año 2018 esperamos que se recupere parcialmente este año y de la inversión en un contexto es decir que la recuperación salaria va a ser en cualquier caso parcial bueno va a depender de las paritarias del sector privado va a depender de las paritarias del sector privado nosotros pensamos que los salarios reales van a crecer este año y esperamos que puedan recuperar buena parte de lo perdido pero va a depender sector por sector de qué manera se negocien esos acuerdos y por el lado de la inversión en un escenario donde todavía hay capacidad ociosa en términos del sector privado la recuperación va a ser un poco más lenta va a empezar uno o dos trimestres después de que se recupere el consumo pero entonces en ese contexto de debilidad de la demanda se producen situaciones puntuales de aumentos en la necesidad de las compañías de reestructurar sus pasivos otro sector que está crítico de eso son las pymes está crítico porque no tiene crédito porque ha caído el consumo porque cierran muchas pymes ¿qué les dices a esos sectores? yo lo que le digo a las pymes es que aún sabiendo que están pasando por un momento difícil con tasas altas tienen que saber que estamos haciendo todo lo necesario para estabilizar la economía ese es el primer paso puesto que eso permite que baje la inflación y que los salarios reales comiencen a crecer pero también entender que la manera en que las pymes van a poder crecer prosperar convertirse luego en empresas grandes es generando una economía que pueda crecer a un ritmo de 3-4% por año cosa que no le ocurre a la Argentina desde hace muchísimo tiempo la Argentina viene perdiendo espacio relativo dentro de la producción mundial desde hace 60-70 años y desde el año 2012 que no crece entonces estamos ante dos fenómenos uno largo de una Argentina que en términos relativos le ha ido peor que a los demás países y una Argentina que desde 2012 después de que los precios de los bienes básicos de los commodities cayeron no pudo reorganizar su economía de manera tal de recuperar el crecimiento nosotros pensamos que finalmente las medidas que hemos tomado la convergencia al equilibrio fiscal haber logrado finalmente tener un tipo de cambio competitivo como el que tenemos hoy haber convergido a precios relativos de los servicios públicos que hoy son los que permiten financiar la inversión en la energía son los factores que van a permitir que la Argentina de aquí en adelante pueda generar tasas de crecimiento elevadas y que se sostengan en el tiempo que es algo que no le ocurrió a la Argentina en el pasado Ministro usted sabe que hay sectores de la oposición que dicen que el gobierno ejecuta un plan de ajuste ordenado por el Fondo Monetario Internacional ¿qué le dice usted a esos sectores? Está claro que este es el programa de Argentina Argentina ha recibido un apoyo enorme de la comunidad internacional no solo del fondo porque el fondo está conformado por los países que son accionistas y que han decidido apoyar a la Argentina con un programa inédito porque es el programa más grande en términos de fondos desembolsables que ha tenido cualquier país hasta ahora porque ha habido programas más grandes pero que no tenían fondos de desembolso automático ese apoyo que hemos recibido refleja la confianza que tiene el mundo acerca del rumbo que ha adoptado la Argentina desde que el presidente Macri está al mando de nuestro país entonces está claro que la Argentina venía con su proceso de reformas mucho antes de tener que acudir al fondo y que las decisiones que hemos tomado son nuestras y que cuentan con el apoyo del fondo sin el apoyo del fondo el tamaño de las correcciones que hubiéramos tenido que hacer en 2018 hubieran sido mucho más grandes porque un país que se queda sin crédito bueno realmente tiene que acomodar su situación fiscal inmediatamente a menos que quiera incurrir en un default de la deuda que es lo que los argentinos menos necesitamos hemos sido defaulteadores seriales en los últimos 50 años y eso es algo que no puede ocurrir es esto o es un default no yo lo que estoy diciendo es es esto o hubiéramos necesitado una corrección fiscal muchísimo más grande muchísimo más dolorosa si este hubiéramos querido también mantenernos al corriente con el pago de la deuda la única manera de mantenernos al corriente con el pago de la deuda sin el apoyo del fondo tendría que haber sido un ajuste muchísimo más grande entonces los que critican el apoyo del fondo nos están diciendo que tendríamos que haber o entrado en un impago de la deuda o haber realizado un ajuste enorme de unas magnitudes que realmente nosotros pensamos que no son aconsejables y que no hubieran permitido cuidar a los más vulnerables como lo estamos haciendo déjeme hacerle una última pregunta yo sé que a usted no le gustan los pronósticos pero pero la gente necesita saber cuál es el horizonte en su idea para no hablar de pronósticos en su idea cuando va a empezar la reactivación cuando la inflación va a bajar cuando digamos va a haber una sensación mejor de la situación económica para la gente común yo creo que hay que plantear la secuencia la película la película es que después de un año 2018 muy difícil en donde el tipo de cambio se movió muy fuerte tuvimos muchos meses aún de traspaso de esa depreciación a los precios domésticos eso va cediendo lentamente y en la medida también en que terminen los ajustes de los precios regulados donde tenemos la electricidad en febrero y el gas en abril pero luego ya tenemos un escenario muy despejado en términos de precios regulados vamos a ver una inflación más baja eso es consistente con salarios reales que van a recuperarse puesto que estamos en medio de bueno primero renegociaciones de paritarias del año pasado y de negociación de las paritarias que se van a cerrar especialmente entre abril y mayo y ahí vamos a ver seguramente una recuperación de los salarios eso puede provocar una reactivación eso va a generar una mejora en el consumo sin duda primero y luego la inversión va a acompañar ese proceso de mejora en el consumo pero más allá del corto plazo porque esto es lo que va a ocurrir lo que vamos a ver a partir de los próximos meses y semestres es que la Argentina finalmente empieza a tener una economía que ha resuelto buena parte de sus desequilibrios macroeconómicos hemos logrado tener una economía que ya no tiene prohibiciones importar y exportar que no tiene cepos que no está en default que tiene estadísticas que tiene respeto a la ley y muchas regulaciones nuevas que funcionan muy bien como la ley de defensa de la competencia el acceso a la información pública la ley del arrepentido la ley que permite la responsabilidad penal de las empresas además de las personas hemos cambiado muchísimos marcos regulatorios y en ese marco en ese marco una economía saneada las condiciones para ver un proceso de crecimiento sostenido están ahí entonces creo que la Argentina finalmente finalmente está lista para crecer durante muchísimos años y quiero volver Joaquín a plantear cuál es el punto de partida porque el punto de partida no es Chile no es Perú no es Colombia es Venezuela Venezuela en el año 2012 que fue el año en el cual se presentó a su última elección Chávez bajaron artificialmente la inflación hicieron una mega expansión del gasto gastaron lo último que les quedaba y a partir de ahí vino la debacle eso es lo que le esperaba a la Argentina si el presidente Macri no asumía en diciembre de 2015 y con coraje empezaba a enfrentar los problemas estructurales que nos dejaron 12 años del populismo usted habla de próximos semestres está optimista con respecto a la elección entonces por supuesto Joaquín yo estoy convencido de que la sociedad argentina no podemos subestimarla que comprende las dificultades que implica llevar adelante un proceso de este tipo de sanear una economía de cambiar estructuralmente un país que sabemos que la contracara de eso es que hemos tenido años difíciles pero ¿cómo vamos a tirar todo por la borda? ahora que estamos listos para crecer durante muchísimo tiempo la sociedad argentina está madura y va a seguir acompañando el cambio le agradezco mucho ministro muchas gracias una pausa auspician desde el llano elegir digital y paga menos obtener un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas ARBA agencia de recaudación buenos aires provincia tu esfuerzo transforma juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir OSPE obra social de petroleros opera online en ospesalud.com.ar Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país directo a escenarios inolvidables tenés preparado el mejor momento Benita San Juan bien como les anuncié al principio estoy en una mesa con ilustres personas porque el jueves va a haber una marcha muy importante al consejo de la magistratura para pedir entre otras cosas creo que el petitorio es amplio pero sobre todo la suspensión inmediata de un juez Luis Rodríguez que fue denunciado ya por dos arrepentidos de que cobró importantes sobornos se habla de 8 millones de dólares para beneficiar al ex secretario privado de Néstor Kirchner Daniel Muñoz que a la vez era testaferro de Kirchner está conmigo el presidente del colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires Guillermo Lipera que es quien originalmente convocó después de sumar una serie de organizaciones y ONG está también Daniel Zapsay un constitucionalista muy conocido a quien conocemos acá que él también va a estar en la marcha y está nuestro querido Santiago Kobadlov que va a ser el orador de ese acto yo lo primero que quiero preguntarles es en primer lugar los datos fácticos concretos es decir cuándo va a ser dónde va a ser la marcha y después cuáles son las razones fundamentales si es solamente Rodríguez o hay algo más gracias por invitarnos no al contrario la marcha va a ser el jueves 18.30 horas en la esquina de Viamonte y Libertad va a haber un escenario van a participar tres oradores en primer lugar Santiago Kobadlov en segundo lugar Diana Cohen Agres y en tercer lugar Daniel Salsay después vamos a hacer un cierre nosotros agradeciendo a toda la gente que vaya porque el objetivo principal de esta marcha es terminar con la opacidad y la desconfianza de cómo se gestiona la justicia en materia de corrupción en Comodoro Pi de una vez por todas hay que decirlo no hay confianza en los señores jueces de primera instancia de Comodoro Pi entonces algunos pueden haber trabajado ¿por qué no hay confianza? porque semejante nivel de impunidad y de corrupción en Argentina durante tantos años hubiera sido imposible si algunos jueces por acción o omisión no hubieran sido funcionales a esta sensación de impunidad porque la justicia si hubiera actuado en tiempo y forma con el primero o segundo funcionario que hubiese sido preso hubiera disuadido al resto pero acá no pasó eso por eso hace tres años pedimos entre 32 entidades del sector privado una auditoría a todos los juzgados federales para ver qué hicieron durante los últimos 20 años porque esto empezó en la década del 90 con los famosos jueces de la servilleta entonces lo que le pedimos al Consejo de Magistratura que es el órgano responsable de asegurar una eficaz prestación del servicio de justicia es a ver señores qué pasó durante todo este tiempo auditen hubo cajoneos no hubo cajoneos hubo sobresegimientos express no hubo sobresegimientos express hubo cusas juzgadas fraudulentas o no bueno el Consejo empezó ese trabajo pero tenemos la sensación de que quedó a medio camino entonces ¿por qué es importante? para que toda la ciudadanía pueda saber que no fue toda justicia que algunos trabajaron bien que otros trabajaron mal y el que trabajó mal tiene que ser apartado mediante un juicio político entonces el responsable de hacer esto es el Consejo de Magistratura que ahora tiene una nueva integración entonces concretamente pedimos que se profundice la auditoría que se permita a la ciudadanía que se sepa que juez fue cómplice por acción u omisión de tamaña impunidad y corrupción que le sacó la plata a la gente porque la plata que le falta a la gente hoy es la plata que se llevaron estos corruptos y que los jueces miraron para otro lado por miedo o por lo que fuera entonces como estamos cansados estamos hartos dijimos bueno vamos a apuntalar a los consejeros que tengan ganas de hacer este trabajo y entonces le pedimos a toda la ciudadanía que nos acompañe porque solo no podemos porque realmente estamos enfrentando algo que es muy fuerte muy poderoso solo no podemos Daniel es mejor es posible reformar la justicia tal como está que como dice el doctor Luipera efectivamente tiene un gran descrédito popular bueno yo creo que es muy importante empezar precisamente por este trabajo que apunta a los jueces de Comodoro Pi me parece que es el lugar donde hay más corrupción y que inclusive viéndolo de manera externa no es solamente Rodríguez no es solamente Rodríguez de ninguna manera ahora lo he encontrado por ejemplo en Canicova Corral lo ha salido en La Nación viajes express en cantidad en aeronaves de empresarios poderosos que él hacía la mujer la mujer tiene un patrimonio enorme a nombre de ella no sabe de dónde vino autos lujosos es decir es una vida rumbosa como si fueran millonarios es imposible que lleguen a vivir así con lo que ellos ganan entonces llama la atención que siendo esto tan visible nadie nadie haya hecho nada porque el enriquecimiento ilícito es a ojos vista y ahí lo tendría que haber hecho el Consejo de la Magistratura y realmente no lo hizo miró para otro lado lo de las auditorías fue gracias al empuje que hicieron tanto el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires como una cantidad de cámaras empresarias de ONGs etcétera y esa posibilidad de que empezaran a hacerlo no se ha visto culminada además lo que hay no se da a conocer como si fuera una información privada con lo cual estamos en una situación muy difícil esto tiene que salir de una vez por todas a la luz y esperar que finalmente el nuevo Consejo con otra composición trabaje de otra manera y al mismo tiempo es necesaria una reforma importante del Consejo de la Magistratura tiene una composición donde el sector político tiene 7 miembros sobre 13 y actúan como bloques políticos entonces eso no se condice con un organismo que habíamos hablado que tenía que ser técnico absolutamente independiente y que va a elevar una terna luego a los órganos políticos y cuando vemos esta posición nos damos cuenta que inclusive los nombramientos muchas veces se hacen porque pertenecen a determinado ámbito y después prestan favores a ese ámbito esto es altamente visible Santiago vos crees que la sociedad es consciente de este problema de la justicia de esta corrupción que están señalando ellos una cosa es que la justicia no actúe que se demore otra cosa es lo que ellos están planteando están planteando de cuestiones de corrupción claro yo creo que la caracterización que han hecho tanto el doctor Lipera como el doctor Sarsay es muy ilustrativa de un fenómeno que yo llamaría estructural que es este la composición del consejo de la magistratura evidenciaría que la ley está subordinada al poder al poder político esta composición desemboca fatalmente en la sujeción de lo que podríamos llamar creo que con todo derecho de la verdad al interés al interés faccioso al interés que de alguna manera responde a intereses a propósitos sectoriales más que nacionales de qué es consciente la sociedad de esa humillación de la ley por parte del poder político humillación que también es vivida como humillación de la sociedad creo que esta convocatoria que nosotros hacemos es en realidad una respuesta a una demanda social no se trataría tanto de que nosotros vamos a pedir que la gente venga vamos a responder a lo que la gente demanda que las instituciones que entienden que la ley debe ser independiente se pronuncia a través de algunas de sus voces más autorizadas como es el caso del doctor Liz Pérez del doctor Safsaí que yo pienso acompañar también la sociedad está harta de ver que sus derechos están mancillados por la corrupción me parece a mí que esto es evidente para un sector muy importante de la población pero también tengamos claro esto hay un sector de la sociedad que avasallada por los dilemas económicos por las urgencias de una vida cotidiana que no encuentra satisfacción en la posibilidad de la subsistencia subestima el valor de la ley y está dispuesta a renegar de él aún al precio que fuere con tal de reconquistar algún alivio económico por la vía que fuere esto es lo que yo creo yo que marca vos crees que eso es un sector importante de la sociedad creo que es un sector importante de la sociedad al que yo no llamaría mayoritario pero en la medida en que todavía está muy extendida la disconformidad con la política económica del país en cuanto a sus resultados concretos y en lo que hace al valor adquisitivo de nuestra moneda hay una necesidad de darle prioridad a la resolución de ese problema por sobre los problemas republicanos y constitucionales que implican la subordinación de la política o del poder político a la justicia no obstante nuestra convicción profunda es que podemos conciliar las dos exigencias búsqueda de soluciones económicas y paralelamente saneamiento de la justicia no se trata de una primero y otra después debemos ir juntos la responsabilidad del gobierno es devolverle credibilidad a la moneda argentina la responsabilidad de la justicia es ganar credibilidad ética donde no la tiene hablaban del consejo de la magistratura y también señalaron en el caso de Canicova Corral que también estuvo está investigado por el consejo de la magistratura yo lo que le quiero preguntar es porque ustedes van a ir a pedirle al consejo que actúe el consejo de la magistratura ¿cómo está actuando este consejo? yo creo que en la parte de nombramientos hicieron un gran trabajo en los cuatro años anteriores en línea general estoy refiriendo nombraron más de creo que integraron más de 240 ternas por lo menos en el colegio no tiene observaciones negativas al contrario nos pareció que fueron buenos concursos en general estoy hablando en grandes números recordemos que cuando terminé el gobierno anterior había más de 300 vacantes estaba la ley de subrogancia la verdad que era uno nunca sabía que juez le tocaba o no tocaba la verdad que trabajaron muy bien e hicieron una gran cantidad de nombramientos en paralelo también es cierto lo quiero destacar que el gobierno el nuevo gobierno apoyó la auditoría nobles obliga el representante por ejecutivo la apoyó y la verdad que fue decisivo en ese sentido después bueno nosotros hicimos una denuncia a Freyler y la verdad que el consejo trabajó bien investigó lo llevó adelante el doctor y Freyler se fue claro no, sí, sí me tocó declarar se hizo el Juni y tuvimos que ir con el doctor Moner Sanz como éramos los dos que hemos iniciado todo este proceso declaramos y salió bien el tema fue destituido pero después como que la auditoría quedó a media ya cambian las autoridades vienen autoridades nuevas y la auditoría quedó ahí le falta que termine para que la gente para que todos tengamos claro qué pasó entonces ¿por qué? lo quiero mincular con Rodríguez porque en realidad ¿por qué salimos con Rodríguez rápido nosotros? porque si la auditoría se hubiese hecho más rápido o se estuviese continuando bien de la propia auditoría de Rodríguez ya estarían los elementos para iniciar el juicio político sin necesidad de esperar saber si es cierto o no que pidió Coima en el tema de los herederos de Muñoz ¿por qué? porque cuando uno analiza el caso de Rodríguez y nosotros lo presentamos en una denuncia ahora hay dos oportunidades en dos causas distintas donde se investigaba supuestos actos de corrupción en el caso de Liuzzi que era la mano hecha de Zannini 2016 y en el caso de Pochetti la viuda de Núñez en esos dos casos como estaba favoreciendo el juez con algunas medidas a los dos imputados la cámara eran dos cámaras dos salas anularon las resoluciones favorables a los imputados pero además hicieron algo mucho más grave e inusual separaron del caso apartaron de la causa al juez es como que en un partido de fútbol lo expulsa en un cuadro ven la película bien en el cosa a ver no fue tan grosera la falta del refri que lo sacan ¿qué pasa con ese refri? no puede dirigir más entonces a ver no nos den vueltas con Rodríguez todo el mundo lo conoce a Rodríguez en estos dos casos son dos documentos públicos apartado por lo grosero de los errores no puede seguir siendo juez ¿qué puede pensar la gente que tiene un caso en el juzgado del doctor Rodríguez? de inmediato lo tienen que hacer entonces nosotros ¿a qué vamos? para decirle no tenga miedo consejero nosotros bancamos sabemos que no es fácil como Dropi porque en la cámara ya afortunadamente también se equivocan los camaristas porque el tema vinculado al tema de qué opina la sociedad en el caso cuando se favoreció con ese fallo escandaloso a López que convocamos una marcha el doctor Ballesteros y Fara fue tan escandaloso que hasta la gente digamos mucha gente se acercaba a decirnos gente de condición humilde porque sintieron que le tocaban el bolsillo hay gente que no tiene plata para pagar un impuesto y resulta que estos señores deben miles de millones de dólares a Cristóbal López a Cristóbal López y el tipo lo dejaban libre tan escandaloso fue que hicimos la marcha y se tuvieron que ir entonces nosotros como como primera instancia es la parte más brava donde los casos en la auditoría surge que demoraron mucho más de lo normal porque es la parte donde se decide si pasa a juicio oral o no promedio arriba de tres años y medio para saber si van a pasar arriba o no y en algunos casos más de diez años en instrucción entonces decimos miren como sabemos que es duro no es fácil abordar Comodoro Pi en primera instancia le estamos diciendo nosotros los ciudadanos ponemos el pecho y los bancamos a los consejeros pero que se ponga con todo le hago una pregunta a ustedes dos porque me parece a Sapsay y a Santiago Comodoro porque hoy hubo un episodio que tal vez porque están hablando mucho de Comodoro Pi pero hoy hubo un episodio que fue en la declaración indagatoria de Cristina Kirchner y ella llevó una gran crítica una gran operativa hasta mediática porque el círculo de periodismo kirchnerista dice lo mismo contra el juez y los fiscales que la juzgan la están juzgando en este momento después vendrán otras instancias ¿qué opinan ustedes de eso? bueno yo creo que es parte de todo un teatro cuando uno no tiene argumentos sólidos para defenderse a quien trata de destruir es aquel que a uno lo juzga porque no hay otra salida entonces ella habló de banda macrista que se trataba de una película que se podía hacer que ganaría el Oscar entonces no resiste el menor análisis recordemos que esto yo siempre hago un símil cuando los comandantes luego del proceso fueron juzgados decían más o menos lo mismo que era una banda de comunistas que los juzgaban porque ellos habían salvado el país y era como una venganza ¿por qué? porque no tenía otros argumentos sólidos así que yo creo que a esto no hay que darle importancia ella por el contrario no se somete a las indagatorias lo cual es muy curioso porque la indagatoria es la gran oportunidad para un procesado de poder defenderse y resulta que ella no se defiende solamente presenta breves escritos en cada una de las indagatorias porque hoy fueron cinco o seis ocho ocho aún más cuesta recordar lo que no recuerdo un caso así que en un mismo día tengan que estar sometida a ocho indagatorios o sea tantos procesamientos hablan evidentemente de una persona que no ha sido trigo limpio en el ejercicio de la opción pública es lo menos que podemos decir ¿no? Sí, complementariamente también la lógica del discurso de la expresidente es muy reveladora de un procedimiento tradicional de ella no se la puede interrogar a ella no ella no está para responder entonces cuando llega la pregunta es decir la interrogación lo que ella hace es desbaratar el valor mediante la asunción de un rol que es complementario del que tuvo fue líder hoy es víctima cuando deje de ser víctima volverá a ser líder pero ninguna otra posibilidad existe o es una víctima o es una dirigente para lo cual lo que esto evidenciaría es una dificultad enorme para ingresar al campo de la política de la política en el mejor sentido de la palabra que es intercambio consenso debate discusión no hay política hay obediencia tal vez obediencia de vida le agradezco mucho a los tres el jueves 18.30 en Viamonte y Libertad gracias después de la pausa voy a estar con Carolina Moroso que no va a estar acá en el piso sino en la frontera entre Colombia y Venezuela ¡Gracias! 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 Bien, como les dije, estamos con Carolina Moroso, que no está acá en el piso este lunes, sino en la frontera de Colombia con Venezuela, donde es una frontera muy caliente porque está tratando de entrar la de ayuda humanitaria y hay resistencia en Venezuela, ella debe estar cansada porque estuvo trabajando para ATN desde muy temprano, pero no queremos ni que esté ausente del programa ni tampoco prescindir de su voz para que nos explique qué es lo que está pasando en esa frontera. Buenas noches Carolina y la pregunta es precisamente qué novedades hubo hoy allá en esa frontera. Buenas noches Joaquín, desde aquí, desde las inmediaciones del puente Simón Bolívar, este puente que une Cúcuta con San Antonio de Táchira en Venezuela. Bueno, las horas de tensión que se vivieron aquí en este día lunes fueron realmente álgidas. Por un lado, jóvenes venezolanos que se organizan de este lado de la frontera, del lado de Colombia, para intentar derribar esos bloqueos, justamente esos camiones, estos acoplados de camiones cisterna que están bloqueando el paso y los incidentes que se generaron después con disparos de balas de goma e incluso en algunos casos reportaban disparos de balas de plomo y bombas lacrimógenas hacia este lado de la frontera. El saldo fueron aquí dos heridos. También se vivieron horas muy, muy, muy álgidas cuando tres guardias de la Guardia Nacional Bolivariana, tres efectivos, decidieron desertar, dejar la guardia y pasar a este lado de la frontera. Aquí fueron recibidos por fuerzas de seguridad de Colombia y se ponen a disposición para encontrar aquí asilo. Vienen básicamente, Joaquín, con lo opuesto. Incluso uno de ellos entró con su perro y con el riesgo que esto implica por la fuerte persecución política que hay hacia adentro de las fuerzas de seguridad del chavismo. Aquí estamos en la llamada zona cero, la zona más caliente de la frontera colombo-venezolana. Estamos con muy, muy escasa señal, Joaquín, pero estas fueron las novedades desde aquí y sabemos que mañana nos espera otra jornada intensa. Muchas gracias. A ver, yo cuando la escucho a Carolina hablar de esto en esa zona tan caliente, lo primero que digo es, acá parece que estamos viendo la entrada de un ejército a Venezuela y no está entrando ningún ejército en Venezuela. Y ojalá no entre ningún ejército en Venezuela porque lo van a convertir en mártir a un dictador como Maduro. Ahí lo que está entrando es ayuda humanitaria. Esto es alimentos y medicamentos porque los venezolanos están muriendo de hambre y por falta de medicina. Eso es lo que está entrando. Y eso es lo que el señor Maduro y sus fuerzas armadas están impidiendo que entre. A ver, lo que se ha visto con esto y lo que se está viendo a través de lo que nos cuenta Carolina y lo que se lee en los diarios y lo que se escucha en los discursos del gobierno venezolano, es que hay una enorme falta de humanidad por parte del señor Maduro. Porque ¿qué le cuesta hacer pasar la ayuda humanitaria? ¿Acaso es una novedad que hay hambre? ¿Acaso es una novedad que la gente no tiene medicamentos y se muere inútilmente por enfermedades que podrían curarse tranquilamente? Yo creo sinceramente que este momento, hay que esperar, creo que mañana el presidente administrador de Venezuela, Juan Guaidó, llega mañana, vuelve, estuvo en Colombia y había versiones hoy de que podrían ponerlo preso. Esto me parece que es un elemento que puede desestabilizar la situación en Colombia aún más. Hay que esperar, yo creo, mañana y ver qué hace el gobierno. Porque si no lo pone preso también, es un signo de debilidad en este cuadro. Y si lo pone preso, desequilibra la situación definitivamente. Después de la pausa quiero hablarles de Cristina Kirchner y el peronismo. Hoy se vieron dos fotos claramente del peronismo. Una fue la de San Juan, ahí el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, un gobernador joven, un gobernador que trata de renovar el peronismo, convocó a otros colegas gobernadores del peronismo, estaba Urtubey, que es otra expresión joven del peronismo, estaba Lavaña, que es uno de los precandidatos presidenciales, o supuestos candidatos presidenciales, él todavía no ha dicho nada, pero todas personas, digamos, normales, dirigentes políticos con los que se puede estar de acuerdo o no, pero personas normales, respetables, que estaban ahí. Y de pronto, en otra foto del peronismo, era la de Comodoro Pi, con Cristina Kirchner, con Luis de Lía. Cristina Kirchner, que como decía Sapsay recién, hoy se presentó para, citada a ocho declaraciones indagatorias, a ocho citaciones indagatorias. Esto quiere decir que posiblemente tenga ocho procesamientos más, porque la declaración indagatoria es la última instancia que la justicia le da al acusado para que se defienda, después de lo cual tiene la justicia que tomar una decisión. Por lo general, es el procesamiento. ¿Y qué fue a decir en esto de la causa de los cuadernos? Primero, que son fotocopias de los cuadernos. Son fotocopias, es cierto, pero el que lo escribió en los cuadernos, el chofer Oscar Centeno, confirmó a la justicia que esas fotocopias eran auténticas, que él había escrito esos cuadernos. Los empresarios a los que fueron a sacarle plata y que Oscar Centeno anotó en los cuadernos, confirmaron que dieron plata porque fueron el día que Centeno escribió ellos efectivamente dieron plata para los Kirchner. La segunda cosa que dijo es que los empresarios nunca habían hablado de ella ni de su marido, obvio, obvio, porque ni ella ni su marido fueron a pedirle los sobornos. Los que fueron a pedirle los sobornos fueron Julio De Vido, Roberto Barata, José López, Ricardo Jaime, fueron a pedirle el nombre de ellos, el nombre del matrimonio Kirchner. Y la tercera cosa que hizo fue obviamente cuestionar al juez Monadío y al fiscal Estornelli diciéndole de todo, una gran operación en contra de ella. Es decir, yo creo que Cristina Kirchner se haría un gran favor si en algún momento empezara a hablar de las cosas que se le acusan y no de desacreditar a quienes le están acusando de delitos muy graves. Porque de lo que no habló es de la gente de ella, de su contador de confianza, de la viuda del ex secretario privado de su marido, que dijeron cómo cobraban los sobornos. De eso no habló. Y creo que se haría un favor para, como sospechosa y como acusada, si empezara a hablar de las cosas de las que se le acusa y no de supuestas conspiraciones contra ella. El otro es el señor De Lía. El señor De Lía pasó por todas las instancias de la justicia argentina, fue condenado a tres años y nueve meses de cárcel por la ocupación de la comisaría de La Boca. Fue puesto en libertad, primero detenido, condenado, detenido, puesto en libertad, después se apeló ante la Cámara de Casación Penal de la Nación, que es la máxima instancia de la justicia penal, y confirmó que tiene que estar preso. Después quiso estar preso en su casa porque dice que está enfermo. Pero entre que hizo ese pedido para que ir a la casa porque está enfermo y hoy estuvo ese espectáculo que armaron en el obelisco con la pileta, no sé, un piletazo, y él con el pecho, con la espalda y el pecho descubierto metido en una pileta. ¿Qué justicia le puede creer que está tan enfermo que no puede ir a la cárcel, tiene que ir a la casa porque está enfermo? Nadie lo puede creer. Y después lo último que hizo fue decir que esta era una orden de Washington, del gobierno de los Estados Unidos, para que lo metan preso a él. Se necesita tener mucha estima de sí mismo para creer que el gobierno de Washington está pendiente del señor Luis de Lía. Estas fueron las dos fotos del peronismo. Y yo por eso cuando hablan de unidad del peronismo, tiendo a no creer posible esa unidad. Son dos fotos que hablan de dos mundos muy distintos. Chao, hasta luego. 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 Gracias por ver el video.